¡Suscríbete! 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 No lo he visto a Marcos, ¿ya no estás viniendo? Es que han estado muy ocupados con esto de los caballos No han tenido mucho tiempo, parece Maricarmen está de profesora Pero van, este... No hables, ¿ha? ¿Ha estado viniendo en enero, febrero, marzo? En febrero vino Ok, inclusive tenía una coca, una coca, una cachorrita Que me dijo, por si no me la voy a hacer correr Me la llevó a la... Me la llevó a la chichita, cachorrita ¡Muy bien, Canela! ¡Camina muy bien! ¡Muy bien! ¡Que saltarita! ¡Mejor parada! ¡Uy! ¡Se sentó! ¿Ves? ¡Mejor parada de seis! ¿Ves? La otra está media curva La señorita me tapa ¡Muy bien! 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 Gracias.